Música A mí los versos me nacen, de fallador tengo clases, pisando en distintos pagos, quintero y tomemos un trago y cantemos esta noche a San Carlos de Bariloche que es capital de los lagos. Bariloche es capital de los lagos y el esquí y al encontrarlo yo aquí lo invito pa' el catedral, a la excursión invernal, allí hay tablas y bastón, vaya ablandando el garrón, que muy buena están las pistas pa' que disfrute el turista de la nieve y mi región. Al ver las cumbres nevadas, blanca como una paloma, apenas en alba se asoma, soy turista en la fallada y en noches de guitarreada me siento un ser fallador, turista o escalador, por los cerros tus costumbres, si hasta quisiera ser cumbre por el cerro tronador. Ahí tienes linga y piqueta y un moquetón argentino, prepárese palalpino que yo le enseño la meta. Como un instructor si me acepta, como un instructor si me acepta, donde la intuición empieza, traiga coraje y guapesa porque en el cerro aquel me ha preparado un rapel y en el frey la tirolesa. Conocedor de montaña, quintero usted había sido, que hoy está comprometido en poner grandes hazañas, con tal que no ponga maña, va a escalar al clonador, del cerro ventana el fallador. Quiere divisar tus lagos, que enseñame de tus pagos toditos alrededor. Viera que gran escenario, pan purista es mi región, llegan de toda nación a este pago iluminario. Chilenos, brasileños, italianos y otros cantos, a todos ellos le canto, mientras que usted improvisa, lo invito a Colonia Suiza para saborearle un curáneo. Ya veo que lindo esos planes, que hoy guardan en su memoria, hasta la isla Victoria, navego en catamaranes, y a los bosques de Arrayanes, diviso al verde nomás. El lagunay me da pa' improvisar día y noche, cuando canto a Bariloche me siento un turista más. Me invito para el Yau Yau, a descansar de su viaje, en un sencillo lenguaje, al turista le cantao. Si a los cerros hemos llegado como los cóndor andinos, debajo los verdes pinos, hay rocío de guitarrero. ¿Dónde canta un argentino? ¿Dónde canta Omar Quintero? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias, Omar, por la visita. ¡Gracias, entidad! ¡No, no, 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 no! CO대� 주는 dinero, la compañía, constraints, grande ganas. ¡Bien, vino, Clay sería? Yo soy más, bierta, con un estilo de rentabilidad. ¡Dul personun力 a hacer! Gracias.